Hola mis queridos amigos, los saludo muy cordialmente, les habla Carlos Fraga, usted está en Fraga en Éxitos y espero que pasen un resto del día con todas estas reflexiones que les puedan ser útiles y que además les puedan ser productivas. De verdad, gracias, gracias, gracias. Este programa es una cortesía. Estudio 54, consciente, te quiere, de todo lo que es maquillaje, depilación, manos, pies, está en Estudio 54, arroba Estudio 54 CSS. Arcoiris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad de venta en todas las farmacias y tiendas naturistas del país. Lo natural evoluciona y además revisa todo nuestro catálogo www.arcoirisnatural.com, arroba Arcoiris Laboratorio. Cosméticos Ana María de Organics Cosmetics, realmente una maravilla de productos totalmente premium para maquillaje y para cuidado de tu piel. La belleza está en ti, arroba Organics Cosmetics VZLA. Y por supuesto, los gritos de la alegría y todos los ojos para atrás, ahora se expanden, ¿a dónde? A Santa Mónica, porque inauguramos en la Avenida Teresa de la Parra, cruce con Pedro Emilio Col Santa Mónica, inauguramos nuestro restaurante Bracero Stay House. Sí, señor, carnes que dan placer a los sentidos, arroba Bracero Restaurante STA. Tenemos a Jonathan Aguilar en el control técnico, asistencia de producción, Moisés Pereira, edición y montaje Ismael Medina, y en la gerencia, Jojara Paredes. Todo el contenido de este programa lo pueden encontrar ustedes en mundour.com, también en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, que son arroba mundourweb. También tenemos un Spotify y un Apple Music con el usuario unión.radio. Y mis redes sociales, que es arroba Fraga Carlos en Instagram y en Twitter, carlofragaoficial, un canal de YouTube cargado, lleno, pero totalmente lleno de contenido para ti, de todo tipo, en todos los formatos y en todos los tamaños, para que lo disfrutes y lo utilices gratuitamente, carlofragaoficial en YouTube. Suscríbete, si te gustan, dale like y, por supuesto, activa las campanitas para que te llamen cuando publiquemos. Luego tenemos carlofragaoficial en TikTok y tenemos también un Spotify para todo mi contenido de audio a través del usuario carlofragaoficial.com. El mazo de hoy, ¿todo problema humano tiene que ver con el amor? Repito, ¿todo problema humano tiene que ver con el amor? Yo diría que sí. Yo diría enfáticamente que sí. Yo diría enfáticamente, inclusive, que todo ser humano está sí o sí siempre en busca de amor. Claro, ese amor viene empaquetado de diferentes formas, viene empaquetado de diferentes formatos, pero en el fondo lo que el ser humano busca es amor. Uno de los tantos caminos de la terapia u objetivos de la terapia o kilómetros fundamentales de la terapia viene determinado por la posibilidad de encontrar el amor en ti para que ese amor en ti sea el que resuene, sea el que construya, sea el que transforme y sea el que realmente ame. Y no el amor dado por circunstancias o por personas o por situaciones totalmente ajenas a ti que lo que te hacen es ponerte en una permanente zozobra de demanda y de culpa. ¿Hasta ahí me lo captas? Te voy a explicar. Si a mí llegas tú que eres un triunfador o una triunfadora y llega a mi consulta, yo voy a celebrarle su triunfo, pero voy a tratar de indagar cuál es la fuente de satisfacción, cuál es la fuente que motoriza eso. ¿Por qué? Porque si la fuente que motoriza eso es, por ejemplo, un padre ausente, y esto es típico, ¿no? Como mi padre abandonó a mi madre y nunca se ocupó de mí, yo tengo una suerte de mandato interno en nombre de mi madre de triunfar en la vida para demostrarle a ese ser el error que cometió al abandonarme. Te estoy hablando de un ejemplo muy típico. Que se hace en terapia, entre otras cosas, buscó la reconducción de ese objetivo. Claro, yo tengo que entonces cambiar la fuente, y todo eso es un trabajo que va a implicar aceptación, perdón, volverlo a ver, iluminar otras áreas, para que esa fuente de triunfo en tu vida, válida, perfecta hasta ahora, sea una fuente que brote de ti. Es decir, yo estoy haciendo todo esto en principio por mí, y sin duda para que todos los que me amen puedan sentirse halagados con ello. ¿Ok? Ok. Entonces, los problemas fundamentales del ser humano tienen que ver con el amor, sin duda alguna. Están ligados al amor. Por eso, llama la atención, y aquí me voy a meter en ámbitos, voy a irme hacia lo holístico, porque me parece muy importante, por eso todavía la causa fundamental de la muerte, en hombres y en mujeres, sigue siendo el corazón. Es decir, estamos todavía ligados al amor. Y por eso el corazón, que es de alguna manera el segundo cerebro, y que tiene que ver con todo ese derrame de hormonas, oxitocina, dopamina y todo esto, tiene en el corazón el curso, el motor fundamental. Toda afección del corazón, sin duda, en última instancia, puede estar ligada a problemas con el amor. Problemas con la concepción del amor, problemas con el cómo quise ser amado y cómo fui amado, problemas cómo me amo, eso puede ser inconsciente, cómo me amo y cómo pretendo que me amen. Todo eso puede tener que ver, por ejemplo, con el corazón. Por ejemplo. Entonces, dado esto, sí o sí, todo ser humano anda en el camino de la vida en busca del amor. Sin duda alguna. Y todo problema humano parte de un hecho amoroso. Y amoroso puede ser conflictivo a través del amor, carente por falta de amor, o simplemente por búsqueda de amor. Una simple búsqueda de amor. Entonces, no podemos perder de vista esto. No podemos perder de vista esto. Cuando te dice que te muere alguien, tú entras en un problema, y en una tristeza, y en una depresión, que está ligada al amor. Cuando tú pierdes un dinero, cuando algo te traiciona y no te paga, por ejemplo, ahí hay un problema de amor. ¿Por qué? Porque el dinero es amor. Pero aparte de que el dinero es amor, hubo alguien en quien tú confiaste, cuando tú confías en alguien, tú pones el amor a funcionar en la interacción con ese alguien. Cuando ese alguien no te paga, o no te paga lo que te prometió pagarte, evidentemente, quien se conflictúa allí es el amor. El amor va a estar ligado totalmente, siempre, al ser humano. Todo lo que complica todo esto tiene que ver con el ser humano. Y tiene que ver con el amor. Hay una, el otro día vi una serie en Netflix que, pero totalmente inadvertida, una serie brasilera, que hablaban de tres muchachos, una hembra y dos varones, que salían de un barrio, del mismo barrio de Sao Paulo. Y esos tres muchachos, estaban los tres, muchachos buenos, muchachos sanos, pero los tres tenían un déficit de amor con respecto al poder. Esto es importantísimo en nuestros países. Déficit de amor con respecto al poder. Pareciera que yo necesito un carné, una posición, una notoriedad, un poder, un, un, digamos así, algún tipo de, sí, de notoriedad importante para captar la atención de los demás y el reconocimiento de los demás. Por lo, por ende, si yo traduzco todo esto que es típico y es una cosa muy, muy, muy cotidiana, vamos, estamos hablando de yo necesito ser alguien para llamar la atención y el reconocimiento de todos los seres que me rodean. ¿De qué está hablando ese ser? Amor. Quiero que me amen. Y ese amor visto desde el reconocimiento, desde el volver a conocer. Reconocimiento. Esto se los voy a dejar para que lo mediten mientras escuchamos buena música en Fraga en Éxitos. Continuamos, mis queridos amigos, hoy hablando de todo problema humano tiene que ver con el amor o es por amor, sin duda alguna, sin duda alguna. Todo problema humano, todo, todo, un problema de salud, un problema de traición, un problema de, de cambio, un problema de estrategia, todo tiene que ver con el amor. ¿Por qué no suelto? Porque temo que si suelto pierdo el amor. ¿Por qué controlo? Porque controlando de alguna manera esto soy dueño de las circunstancias que me pueden hacer perder el amor. ¿Por qué no tomo riesgos? Porque tomando riesgos puedo perder el amor. Ese amor, por supuesto, no dicho de esa forma, pero puesto en el trabajo, puesto en los seres que me rodean, puesto en los afectos, puesto en los valores, puesto en las convicciones, puesto en todo, en absolutamente todo. Y cuando referimos a ese ser humano social, estamos refiriendo a un ser humano básicamente que se mide en base a lo amado que se pueda sentir. A lo amado. Por eso la fama, la notoriedad, el poder, están tan anhelados. Porque todo esto, todas estas cosas, nos dan la idea del reconocimiento, nos dan la idea de que nos aman. Jim Carrey, que tiene unas frases buenísimas, pero no porque es un frasero, ni porque es un un influencer ni nada por el estilo, pero él tiene frases maravillosas. Yo le leía a Jim Carrey una frase que dice ojalá todos los que me están viendo en este momento en unas declaraciones después de una entrega de Oscar, ojalá que todos los que me ven, todos los que me leen, todos los que me ven en las películas, quiera Dios, puedan ser millonarios y ser muy famosos. Se lo deseo con todo mi corazón para que se convenzan de que ese no es el problema. De que después que tengas la fama, el reconocimiento, el dinero, te des cuenta que ahí no está el problema. Y ese es el gran problema. Cuando tú le dices a un mafioso, una persona que encontró, bueno, les decía de esta serie en Brasil, estos tres muchachos del mismo barrio, barrio humilde de Sao Pablo, todos con unas ansias muy importantes de surgir. ¿Qué es una ansia de surgir? ¿Es válida? Sí. Ahora, sobre todo es desde dónde parte. Porque si parte de la carencia, si parte del vacío, si parte del no tengo, si parte del que nadie me ha querido y ahora yo le voy a demostrar quién soy, está partiendo de un hecho que te va a hacer sufrir siempre. Porque es un hecho donde el amor no se deposita. Ok, estos tres muchachos amiguísimos, cada quien empieza a encontrar su notoriedad por caminos distintos. La niña entra en la iglesia evangélica, pero además buscando ascender y tomar las mejores posiciones. El otro muchacho entra por la música y realmente se convierte en un cantante urbano de alto renombre. Y el otro entra en las mafias de la droga del sector, del barrio donde él vive y también se convierte en un capo, por así decirlo. Entonces tú vas viendo el desarrollo de la serie es ver cómo todos estos seres así como se engrandecen se desmoronan y se vuelven a engrandecer y se vuelven a desmoronar porque lo que los infiltra, todo lo que los penetra, todo lo que los atraviesa, más que amor es resentimiento. Pero el resentimiento inclusive tiene una fuente que es el amor. Una persona resentida está resentida porque no ha recibido el amor que sintió que era justo haber recibido. Y eso es la origen del resentimiento. una persona que no perdona a algo o a alguien es una persona que tiene resentido el corazón. Por lo tanto estamos hablando de amor. Porque la gente dice, eso no es amor, pero ¿qué te pasa? No, no, no. Siempre es amor. Siempre es amor. Si partimos además de otro hecho, yo estoy simplemente soltando ideas. si partimos además de un hecho fundamental que es que el amor tiene dos componentes, dos componentes, para mí, absolutamente claves, atención y tiempo. donde no hay atención ni hay tiempo, ahí lo que hay es una intención de amor. Es esta cosa que yo te digo te quiero, pero no te veo nunca, no sé de ti, de vez en cuando nos encontramos y se nos enciende la vida, pero perdón, ahí no hay amor. Ahí hay una intención de amor. El amor tiene que tener atención y tiempo. Esa cosa que nos decían nosotros los padres en nuestra época es que yo nunca pude estar contigo porque estaba trabajando para que no te faltara nada. Es muy dolorosa. Es muy dolorosa porque es muy injusta. Es muy injusta. Es decir, me quitaste lo que yo más quería que era tu amor para darme lo que yo nunca pedí que era mi comodidad, mi bienestar, mi cosa afuera. Nunca pensaste en el amor. Por eso donde hay atención, por eso mucha gente se convierte y se mantiene siendo una persona absolutamente inmamable, intragable, in, 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 porque recibe atención. Tú lo ves en las redes. Toda esta cantidad de provocadores bufos, hombres y mujeres que son unos provocadores pero totalmente bufos y vacíos, ellos lo que están es buscando amor y encontraron que la provocación porque para ser un buen provocador tú tienes que ser profundamente inteligente y estos seres carecen, por lo menos todos los que yo conozco carecen de lo que más carecen es de amor y luego de inteligencia porque la inteligencia también es fruto del amor. entonces cuando tú no encuentras esas bases lo suficientemente bien puestas lo que te moviliza en la vida que bien puede ser resentimiento que bien puede ser soledad que bien puede ser resolación que bien puede ser rabia que bien puede ser todo lo que tú quieras habla de un no amor por lo tanto su fuente tiene que ver y está ligada al amor por eso en los tiempos que vivimos una de las cosas que nos toca revisar siempre es una pregunta que yo he hecho mucho donde está el amor cuando yo veo y esto lo he repetido mil veces pero yo lo seguiré repitiendo hasta que eso se extinga o me extinga yo cualquiera de los dos caminos es válido cuando yo veo a un señor en una moto que en Venezuela hay en Caracas hay pero cualquier cantidad y no tengo nada contra ellas y detrás de esa moto una señora sin casco y en el medio de ellos dos un niño sin casco y adelante del señor en lo que es el tanque de la moto un bebé eso yo lo veo por lo menos una vez a la semana yo que no estoy casi en la calle yo lo veo una vez a la semana la pregunta que yo me hago en ese instante en ese instante es una sola ¿dónde está el amor? aquí ¿por qué? no pero es que tenemos que salir de emergencia ok en una emergencia todo se vale pero cuando esto es cotidiano yo le pregunto a ella a la madre amiga por ahorrarte el transporte público que puede ser una pesadilla yo le digo que no tú estás exponiendo a los dos seres que más amas yo no tengo por qué dudar que tú ames esos seres profundamente y su padre también pero ahí hay que preguntarse entonces ¿dónde quedó el amor? ¿dónde está el amor cuando la preeminencia de llegar más rápido llegar más fácil no tomar el transporte público pone en riesgo porque montas a tus dos niños en un transporte o en un móvil que trabaja con equilibrio en una ciudad que quizás es una de las peores pavimentadas del mundo entonces la pregunta son preguntas que uno se hace ¿dónde está el amor allí? ¿dónde lo pusieron? ¿en qué lugar lo pusieron? es un problema de amor sin duda es un problema de amor de amor de ellos hacia ellos mismos y de ellos a todo lo que aman vamos a la pausa enseguida regresamos con más piénsenlo yo no tengo verdades tengo simplemente esperanzas disfruten de la buena música aquí en Fraguen Éxitos claro 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 bien amigos si son cosas duras que hay que decir pero como esas miles como esas miles por eso la vida se va construyendo de un collar de hábitos y esos hábitos hablan del amor cuando yo voy a tu casa óyeme esto yo entro a tu casa primera vez que voy te quiero mucho tienes un buen lugar en mi corazón y yo lo primero que veo es tu cama echa un desastre toda tu casa en un desorden pavoroso yo no te dejo de amar yo no te voy a dejar de amar por eso pero si pienso que tu amor contigo es un amor desordenado caótico y frágil por lo tanto mi aspiración de amor conmigo o hacia mi quizás no debo esperar tanto porque aquí no hay y vuelvo a preguntar cuando yo llego a tu casa ¿dónde está el amor aquí? porque el amor necesita atención y tiempo y si yo tengo atención y tiempo hacia una casa y no estoy hablando del desorden por tener una casa tipo revista no las casas tipo revista a veces son muy faltas de amor pero profundamente faltas de amor estoy hablando de eso de lo que me gusta me ocupo esto es una ley de vida de lo que amo me ocupo porque el amor es atención y tiempo y la pregunta es ¿dónde está la atención y dónde está el tiempo para esto? entonces cuando empecemos a registrar las órbitas ¿verdad? de 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 la corriente del amor vamos a tener entonces que revisar dónde está el amor ¿verdad? de verdad porque todo problema humano tiene que ver con el amor no puede tener que ver con otra cosa porque al fin al principio y al fin lo que queremos es amor lo que nos debilita es la falta de amor porque la falta de amor busca sustitución como del lugar para siempre llegar al mismo punto que es saber que esa sustitución nunca sustituyó lo que realmente yo estaba buscando es cuando el mafioso se da cuenta que tiene X miles de millones de dólares en el mundo que nunca va a poder gastar que nunca va a poder disfrutar y que sin embargo están todos teñidos de algún robo de alguna fechoría o de alguna situación que no es y tú dirás bueno Carlos pero es que eso es como una ingenuidad moral bueno yo no tengo problemas con ingenuidad no tengo problemas yo no tengo problemas ni con la ingenuidad ni con la esperanza ni con la buena voluntad no yo no tengo problemas con ellas yo creo que esas forman parte de mi discurso y han de formar parte de mi discurso sí o sí pero es terrible porque ellos son seres humanos muy enfermos pero son seres humanos y debe ser terrible levantarse un día de tu cama o sí y preguntarte soy multimillonario y cómo están mis relaciones cómo está mi salud cómo está mi vida cómo duermo porque la mayoría no duerme porque todo eso se va acumulando dentro de un de una suerte de loop y ese loop lo que te va diciendo es esto no es tuyo realmente ¿para qué tanto? ¿para dónde vas con todo esto? y eso marca la vida marca la vida como un resaltador entonces cuidado con eso mucho cuidado con eso porque todo eso tiene que ver con el amor Carlos yo vivo con un hijo que tiene problemas con sustancias y con un marido alcohólico ¿dónde está el amor allí? bueno allí está el amor muy claro una persona que tiene problemas con la sustancia llámese una persona que tiene problemas con la contención con los límites tiene problemas con el amor y que ¿a qué nos lleva la institución que más éxito ha tenido en la historia de la humanidad que ha sido alcohólicos anónimos perdón en la historia de la contemporaneidad que ha sido alcohólicos anónimos al anón en el mundo ¿a qué los lleva al anón? al anón los lleva a el amor por eso el anón en una suerte de terapia bajo unos códigos particulares te va llevando a que tengas un padrino ese padrino te va dando el amor y ese padrino o mentor que te va dando el amor te va llevando y te va acompañando en un camino de amor que a lo mejor no tuviste antes entonces definitivamente aquí hay un problema de amor que a lo mejor tú como madre y esposa tú no puedes solucionarlo aunque lo quisieras solucionar que tiene que ver con algo de ellos que tiene que dar un giro dar un twist con algo de ellos que tiene que transformarse y tú evidentemente estás dando todo el amor que puedes pero a lo mejor con mucha frustración porque es todo como muy inútil pero de que hay un problema de amor hay un problema de amor tuyo porque sientes que tu amor no termina de abrigarlos de ellos porque sienten que todo lo que te aman y sin embargo cuánto te hacen sufrir y de ellos con ellos que pasa conmigo que siento que vivo en la basura en lo lo más oscuro de la vida porque vivir vivir allí es vivir en lo más oscuro de la vida por eso hay una cosa muy terrible en todo esto entonces evidentemente si lo hay si lo hay problema de amor Carlos me fui a una empresa que en principio me tomó mucho en cuenta me hizo una ejecutiva brillante llegué a tener los más altos puestos y sin embargo en un momento me dio la espalda y me tuve que ir hoy en día estoy decepcionada con frustración y cada vez que veo el eslogan y el logotipo de esa empresa me da rabia ella está resentida ese problema es de amor esa empresa hizo contigo lo que hubiera podido hacer una pareja después de tanto amor te dio la espalda no le interesaste no le diste fuerza no le diste importancia y te fuiste y te fuiste resentida por el amor a veces hay que poner a la gente también en tono espérate un momentico una empresa no tiene por qué amarte esa es la parte dura de la terapia esa empresa no tiene por qué amarte a quien estás proyectando en la empresa a quien estás poniendo que figura de amorosa de tu vida estás poniendo allí y estás resentida por el amor y ahí empiezas entonces a hacer la gran lo que llaman la cocida de coser empiezas a coser y a abordar hasta que llegas al punto donde el paciente entiende o comprende o toca o hace el insight necesario para poder trascender lo que le está pasando pero todo es un problema de amor y todo tiene una resolución en el amor pero muy poca gente se pregunta esto porque preguntarse esto te va a poner contra la pared cuando la gente se pregunta qué haría el amor aquí en esta circunstancia en este problema en esta situación qué haría el amor aquí a lo mejor el amor te responde o tu idea del amor te responde nada siéntate mira a la otra persona y dile que la amas qué después de toda la locura que me dio ahí entra el orgullo y el orgullo metió en un cuarto oscuro al amor no pero cómo se te ocurre eso es a las cosas hay que enfrentarlas porque yo soy un guerrero una guerrera bueno ahí entró una un heroísmo y puso de espaldas al amor en verdad lo que todos queremos es amor punto simple que nos den atención y la atención tiene que ver con muchas cosas también y que nos den el tiempo para estar juntos que el amor no sea una intención porque de repente tú le dices a un niño pero mi amor si a ti te ama todo el mundo y el chamo se te queda mirando y dice ¿en serio? a mí no me parece a mí no me parece porque estoy todo el día aburrido nadie quiere jugar conmigo lo que hacen es regañarme lo que hacen es ponerme pautas y tú dices que a mí te me ama todo el mundo ese niño tiene una duda con el amor porque la atención y el tiempo que les están dando es real pero de repente no apunta a eso que él quiere sentir que es el amor entonces eso es así yo el otro día oí a una declaración de una persona que fue obesa con esto me despido fue obesa digo porque se hizo la bariátrica y todo aquello una operación bariátrica y tiene ahorita una figura bueno adecuada a su peso si es que eso existe y esta persona contaba que de niña como se sabía gorda y rechazada a tal punto no hacía más que comer porque ella tenía que convencer al mundo que la rechazaran oye tú esto es decir ella tenía que convencer a todos los demás de un recházame por favor porque si tú no me rechazas me puedes estar haciendo más daño y entonces engordó a un punto bueno nada de hospitalización y eso hay que tener cuidado bueno mis amigos con esto me despido si señor así que todo problema humano es tiene que ver con el amor en el control técnico Jonathan Aguilar en la asistencia de producción Moisés Pereira en la edición y montaje Ismael Medina y en la gerencia Yohara Paredes recuerden que este programa ha sido una cortesía de mis patrocinadores publicitarios Estudios 54 Consciente te quiere de todo lo que es maquillaje depilación manos pies está en Estudios 54 arroba Estudios 54 CSS Arcoiris Laboratorio un medicamento natural para cada necesidad de venta en todas las farmacias y tiendas naturistas del país lo natural evoluciona y además revisa todo nuestro catálogo www.arcoirisnatural.com arroba arcoirislaboratorio Cosméticos Ana María de Organics Cosmetics realmente una maravilla de productos totalmente premium para maquillaje y para cuidado de tu piel la belleza está en ti arroba Organics Cosmetics VZLA y por supuesto los gritos de la alegría y todos los ojos para atrás ahora se expanden ¿a dónde? a Santa Mónica porque inauguramos en la avenida Teresa de la Parra cruce con Pedro Emilio Col Santa Mónica e inauguramos nuestro restaurante Bracero State House sí señor carnes que dan placer a los sentidos arroba Bracero Restaurante S.T.A. Amigos aquí se les quiere mucho se les quiere bien y se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa muchísimas gracias pásenla muy bien gracias